¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau, es rápido! ¡Hash! ¡Kiawe! ¡Combatiré contigo! ¡Pero, ¿qué haces? ¡Vale! ¡Buzzwall! 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 ¡Venga, Pikachu, limítalos! ¡Buzzwall! ¡Buzzball! 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 ¡Miradás! ¡A qué ave! ¡Y a Pikachu! ¡Ya vas, Will! ¡Por favor, chicos! ¿Queréis dejar de jugar? ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Tienes que lanzarla en tebol! ¡Vale! ¡Sí! ¡Venga! ¡Adelante, entebol! ¡Viva! 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 ¿Viva? ¡No me puedo creer que haya sido tan fácil! ¿Se quedará dentro? ¡No salgas de ahí! ¡Por fin! ¡Viva!